El momento ha llegado. La mascarilla desaparece en la mayoría de los interiores. Pero quitársela para muchos puede ser un problema. ¿Estamos preparados para descubrirnos la cara otra vez? A ver, es que dentro me da un poquito de costa todavía. A mí miedo, en absoluto. Yo me la voy a dejar puesta. Porque soy muy mayor y tengo mucho riesgo. Eso significa que ya no hay muchos casos o que no son peligrosos. Algunos nos quedamos con ella para ciertos momentos. Porque no todos perciben esos momentos o situaciones de la misma manera. Quitarse la mascarilla en interiores puede provocar inseguridad o irritabilidad. Es el síndrome de la cara vacía sentir que nos falta algo. Nuestros miedos vuelven a aparecer. Y tenemos que volver a hacer un esfuerzo por tolerar la incertidumbre de qué pasa con el virus y de sentirnos menos protegidos. Para superar ese temor, dice, lo mejor es que la persona se retire la mascarilla poco a poco, donde se sienta seguro. Un miedo parecido pueden sentir los adolescentes después de haber ido a clase con la cara tapada durante dos años. En Cataluña hoy ya se han enfrentado a ese momento. Se siente como una sensación extraña. Como una prenda de ropa más. Solo veías los ojos de la gente. Bueno, gente tímida en la clase puede que no, que se sientan incómodos. Si uno tenía complejos en este momento se tiene que enfrentar a ellos. Quizás tenemos que enfocarlo como que es una oportunidad para conocernos mejor y para volver a nuestra rutina y para volver a utilizar todos nuestros recursos. El miedo a enseñar la cara o a contagiarse, dice, es lógico y humano. La parte positiva, que por fin volvemos a vernos las caras y la expresión ya está completa.